Y no sé si me explico bien o no me quieres entender Así que yo vuelvo a resentir Se acabó, no preguntes la razón ¿Por qué no lo has sentido? A partir de hoy eres lo peor Se acabó, no preguntes la razón ¿Por qué no lo has sentido? A partir de hoy eres lo peor Y ahora soy el líder del corazón Y ahora soy el líder del corazón ¡Muchas gracias! Ha sido un placer estar con todos vosotros Y ojalá, niñas, todo el mundo guapo Muchísimas gracias y ojalá hayáis sido igual de felices Que nosotros aquí con vosotros, de verdad Muchísimas gracias Que viva la gente, la gente guapa La gente educada, la gente divina ¡Viva Huesca! ¡Y vine a ser la del tobillo de Nuestra! Ahora a continuar toda la feria Que nos gusta mucho la feria Gracias por todo ¡Chao! ¡Chao!